Seis personas afectadas por dengue murieron en la región de Madre de Dios. Hasta el momento hay 941 casos confirmados con la enfermedad. Veamos. La propagación de la enfermedad ha afectado a niños y adultos. Hasta la primera semana de febrero se han reportado 941 casos confirmados de dengue en toda la región Madre de Dios. De ellos, 873 pacientes llegaron al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. Autoridades de este centro de salud informaron que han tenido que ampliar los ambientes para separar a hombres, mujeres y niños que presenten los síntomas. Son 873 casos, de los cuales 11 han sido dengue grave y de los 11 han fallecido 6. Detalló además que el tipo de dengue que está atacando a esta parte de la Amazonía proviene del Asia y es mucho más agresivo. Ante este panorama, la autoridad pidió a las personas que presentan los síntomas acercarse al centro de salud más cercano. No vengan tarde porque los pacientes fallecidos son esos que llegan al final. Claro, los tratamos de todas maneras, pero la agresión del virus es muy fuerte. La Dirección Regional de la Salud realizará jornadas de fumigación en unas 24 mil viviendas de la provincia de Tambopata, como parte de las acciones para luchar contra esta enfermedad.